Si quieres tener un control total sobre tu piscina y saberlo todo ahora es posible con la sonda EcoStar de IO Plus. En este vídeo te lo voy a explicar todo y vas a tener datos tan interesantes como qué temperatura tiene el agua de tu piscina en tiempo real. Comenzamos. Este es el kit de inicio de IOPUL, se llama EcoStar y principalmente está formado por la sonda y la aplicación móvil. Además te trae un bote de pH negativo, otro de pH positivo, otro de cloro rápido y un sobre para que le puedas realizar varias pruebas al agua. Todo ello lo vamos a poner en marcha ahora y te puedo adelantar que vas a tener datos tan interesantes en tu móvil como la temperatura que hace en el agua de tu piscina. Una vez que ya tienes descargada la aplicación en tu móvil tanto para iOS como para Android te da la bienvenida y te va enseñando en un pequeño tutorial guiado cómo configurarla por completo. El primer paso es configurar la piscina tanto en medidas como en forma. El siguiente paso es elegir la forma de cubicarla, yo la voy a cubicar en metros. Una vez que ya tienes ubicada tu piscina el siguiente paso es localizarte donde se encuentra, esto sirve para el tema del tiempo y las temperaturas. Le tienes que dar a permitir y también te preguntará que si te manda notificaciones y le dices que sí. En el siguiente paso vamos a configurar todos nuestros productos y para ello lo hacemos a través del código QR que tiene. Ahora en el siguiente paso vamos a activar nuestro ecosensor. Para ello con la aplicación conectada lo giramos varias veces hasta que suena un beat, eso quiere decir que ya lo ha detectado y está activado. Ahora siguiendo las instrucciones de la aplicación vamos a preparar nuestro ecosensor para poderlo echar a la piscina. ¡Suscríbete! 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 Para poder continuar con la configuración de la aplicación nos requiere un análisis manual del agua, para ello vamos a utilizar estas tiras y con esta tabla vamos a poder comparar los colores. Una vez que hemos seguido los pasos que tenemos que hacer para la medición, a continuación en la tabla vamos a colocar los colores que hemos obtenido. En mi caso me dice que lo tengo todo correcto menos el pH que lo tengo muy alto. Pues bien, para bajarlo voy a utilizar el producto de pH negativo y me recomienda que eche 11 cazos de este producto. Como podéis ver todos los productos vienen con un sistema de seguridad para los niños. En este caso como estáis viendo en la imagen se aprieta levemente la tapa y ya se puede desenroscar. Interiormente nos encontramos el producto y el cazo que es la medida que tenemos que tomar. En la aplicación nos recomienda que el producto no se puede echar directamente, se tiene que echar en un cubo con agua los 11 cazos, después moverlo y ya seguidamente podemos echarlo en la piscina. Right. Ok. Ahora que también nos nota una vez que en nosotros tenemos las colores que quedamos con un чисистos. Vamos a la espada. Esa. Muy bien. Vamos a enseñar. Commb Анд avenia por las dotaciones y estamos presentes que nos vemos con una y ya por último le damos un pequeño repaso a todo lo que nos ofrece esta aplicación y el control que podemos tener sobre nuestra piscina con la aplicación podemos tener controlado la desinfección del agua, el pH y la temperatura además nos va dando una gráfica semanal, mensual o anual nos avisa si nos quedamos sin producto y si hay alguna anomalía en nuestro agua además nos tiene controlada la temperatura y nos da estadísticas del tiempo que se acercan a nuestra piscina en fin es una aplicación muy completa y tenemos un control total sobre nuestra piscina espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente, adiós